Siéntate. A las preguntas que te haga tienes que contestar solamente sí o no, nada más. ¿Entendido? ¿Te molesta comer fuera de tu casa? ¿Te molesta comer fuera de tu casa? No. ¿El futuro lo ves sin esperanza? No. ¿Tienes intensos picores frecuentemente? No. ¿Has mojado la cama entre los 8 y los 14 años? No. ¿Has tenido problemas o has perdido alguna vez tu trabajo por beber demasiado? No. ¿Tienes repulsión hacia las mujeres? No. ¿Te emborrachas con frecuencia para olvidar tus problemas? A veces. No a veces. ¿Sí o no? No.